Música Hola que tal como estas? ¿Cómo les va? Un gusto encontrarnos en el portal ganadero que ofrece como siempre ganaderos de seres y junto al límite de producciones. Vamos a repasar lo que viene en cuanto a remates en vera para mañana viernes 13 y 30 horas abasto de invernada 700 vacunos, 400 en abasto y 300 en invernada. Esto para mañana en vera como dice la placa y también habrá remate roja en el próximo miércoles 10 de abril pero se filma hasta mañana viernes 5 de abril. Así que esto es lo que viene entonces en relación a remates y repasar que hoy un remate hoy jueves 4 de abril aquí en Suardi y que en definitiva tendremos toda esa información en relación a precios en la jornada de mañana viernes. Muchas gracias por compartir este espacio, nos seguimos encontrando, muy amables. Música Música Música